Hello, hello, how are you? Bienvenidos de una otra entrega de Ser Adictos, hoy con All The Same Or Not, la primera temporada del capítulo 5 que se llama The Best Decisions Or Not. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya. Bueno, resulta ser que sale también el evento este de la que es toda naturista que se llama Priscila, le dicen Prie. Y entonces le pide los videos a Tricks, entonces le dicen, bueno, no están bien editados todavía, perfecto. No, pues no te preocupes, es porque me llamaron para una entrevista para hacer otra presentación en otra de una tienda naturista y tal. Bueno, pero solo muéstraselo a ellos, no lo pongan en ningún lado. Sí, está bien. Entonces dice eso, pero resulta ser que el día siguiente la empiezan a felicitar a unas compañeras que, uy, qué buen video, no sé qué. ¿Por qué y tal? Entonces cuando ven, ella puso en sus redes sociales que iba a poner un video aquí que lo había puesto y lo había hecho Tricks. Uy, ella le forma ese rollo que no puede ser y tal, que no haga eso. Entonces, no, discúlpame, no sé qué, ya lo quité, perdóname, no sé qué. Y entonces después preguntan que por qué, bueno, antes ella preguntó por qué ella estaba así. Dicen, no, es que ella había hecho una fiesta antes y entonces el año pasado se habían burlado de ella por ser celebrito y no sé qué y nerd. Y entonces se retrajo mucho y entonces ella ya no quiere ser el centro de atención y toda la cosa y no sé qué. Entonces, bueno, también el novio le dice lo mismo de que debería demostrar las cosas y entonces ella tú también y no sé qué. Bueno, el caso es que viene uno de los amigos de Tomás y conoce a Carol y entonces cuando habla con Tomás le dice eso sí que hay alguien en la caja que es una belleza. Y cuando llega él dice, mira, es ella la que yo te dije. Dice, esa es Carol. Le dice, Carol, Carol, la que yo dije sí. Guau, no sé qué. Bueno, pero deberías hablar con ella. Tiene unos intereses muy buenos y todo. Yo creo que tú estás exagerando, retratándola así, no sé qué. Después hay una comida con ellos, con los padres y estaba todo bien, pero en una de esas, pues otra vez hubo una pelea. Entonces, bueno, muy difícil entre ellos. Después se ve a Beta también que se va a patinar y justamente se encuentra con Tomás. Y entonces, ¿tú qué haces aquí? Me estás persiguiendo. Y dice, no, yo no puedo venir aquí a patinar. Bueno, empiezan a patinar juntos y tal. Y al final, cuando ya se van a ir, ella está en una esquinita y pasa un patinador y la medio empuja. Y entonces ella se cae y él la agarra. Y entonces se besan y tal. Dice, no, pero yo le tengo que decir a Carol porque no lo puedo dejar así y tal. Entonces, bueno, se supone que le va a decir. Pero vamos a ver. También pasó que los padres de Beta se fueron a un evento. Y supuestamente ella iba a ir, pero la dejaron. Y supuestamente le compraron un vestido. Pero después se ve que es la que parece que es la que trabaja en su casa, que se lo compró. Y entonces, como Carol tenía una cita con el novio por fin, ella dice que no encontraba nada. Y le dice, yo te tengo algo en la casa. Y le dio justamente el vestido. Y le dice, si te lo puedes quedar y no sé qué. Entonces, bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!